¡Muchachos! ¡Ahora no olvido a ilusionar! Lionel Messi ya llegó a Argentina. La selección argentina ya se encuentra en el país, por lo que cerca de las 2.25 el avión que trasladó al representativo nacional desde Qatar, tras la consagración en el mundial, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y media hora después, los jugadores comenzaron a bajar con Lionel Messi adelante con la Copa del Mundo en la mano. Junto a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, apareció también el entrenador del campeón, Lionel Scaloni, por lo que poco a poco, uno por uno, los jugadores se iban trasladando al micro que los esperaba para trasladarlos al predio de Ezeiza con la mosca de fondo, quien en vivo cantó el tradicional, Muchachos. Hay que mencionar que existe una locura total por la selección y la fiesta continuará desde el mediodía. El plantel partirá hacia el obelisco para seguir celebrando con la gente el tan ansiado y esperado título, por lo que los campeones ya se encuentran en su ciudad natal, en su país campeón. Ahora Argentina es sede de la Copa del Mundo. Enhorabuena para todos los argentinos. ¡Gracias!